Usualmente la temporada lluviosa en la zona de Pérez de León termina aproximadamente en la primera o más tarde a la segunda semana de diciembre. Sin embargo, creemos que este año va a pasar lloviendo todo el mes de diciembre y será aproximadamente hasta principios de enero, primera semana de enero, que ya las lluvias se apacigüen totalmente. Así lo explicó el Instituto Meteorológico Nacional. Las lluvias nos acompañarán aquí en Pérez de León en todo diciembre. El fenómeno de la niña es el responsable de este panorama. Veremos ahora a principios de diciembre un cambio. Podrían darse algunos días secos, pero no hay que bajar la guardia en el sentido de que las lluvias podrían volver de nuevo a la zona. Porque este fenómeno que ha ocasionado este año tan extraordinario, que es el fenómeno de la niña, no ha terminado. Más bien está en su punto más alto, en su máxima intensidad. Y eso ocasionará, por lo tanto, que las lluvias vayan a persistir. Y aún cuando se presenten algunos días secos o incluso hasta una semana seca, no hay que bajar la guardia porque con el fenómeno de la niña se dan ese tipo de cambios. Donde nos hace creer que ya empezó el periodo seco, la temporada seca, pero no es así. Si nos vamos más al sur del país, los expertos fueron claros que la temporada seca va a ser muy corta en varios cantones de la región brunca. Eso es en la zona de Pérez. Si hablamos otras regiones del Pacífico Sur, como cantones como Corredores, Osa, Golfito, bueno, ahí el asunto va a ser todavía un poco más delicado. Porque ahí la temporada seca realmente va a ser relativamente corta. Prácticamente no van a tener una temporada seca como la han tenido en otros años. Porque de nuevo el fenómeno de la niña, hasta que se disipe, las condiciones se van a normalizar. Y creemos, según la perspectiva que tenemos, el fenómeno de la niña va a terminar hasta marzo del próximo año. Eso significa que estos cantones que he mencionado, los que están más al sur del país, podrían experimentar una temporada seca relativamente corta, de un mes quizá, en el mes de febrero o marzo. Volviendo a Pérez Celedón, en este momento nos encontramos en una etapa de cambio de una temporada a otra. Va a comenzar la transición ahí en la zona de ustedes, en la zona de Pérez Celedón. La transición significa que van a iniciar con un periodo seco, van a ver días muy bonitos, soleados, calientes. Pero luego viene una semana de lluvias nuevamente. Podría ser la segunda o tercera semana de diciembre que regresen de nuevo las lluvias. Que eso es lo típico del patrón de transición. Ahora, en el patrón de transición, los días con lluvia suelen ser lluvias en las tardes y parte de la noche. Por lo general no se dan durante la mañana o la madrugada, que amanecen siempre con buenas condiciones. Ese es el patrón de transición que podríamos, repito, empezar a ver. En este 2022, Pérez Celedón registró un dato histórico en cuanto a caída de lluvias. Un registro que batió un récord que tenía 12 años. Se supera el récord histórico que teníamos del año 2010. Ese año hasta entonces era el más lluvioso en la zona. Pero entra el 2022 con este fenómeno de la niña tan intenso que hace que ya apenas terminado noviembre ya se haya superado ese récord histórico. Y todavía faltan las lluvias de diciembre que definitivamente lo van a hacer todavía un año extraordinariamente más lluvioso. Y de hecho, el más lluvioso del registro histórico que tenemos ahí en la zona de Peseta. Ese año llovieron aproximadamente 6,650 milímetros. Todo el año, desde enero hasta diciembre. Ya en este año 2020 hasta noviembre, el acumulado de lluvia era de 6,684 milímetros. Prácticamente ya se superó. Todavía falta la lluvia de diciembre que sumado definitivamente van a hacer que sea el año más lluvioso de todo el registro. Mejor porte la sombrilla y el paraguas en las fiestas navideñas.